El gobierno de Venezuela lanzó este fin de semana un programa nacional contra la violencia. Se llama Movimiento por la Paz para combatir la inseguridad. A este proyecto se han sumado artistas y actores quienes desde la cultura quieren combatir la violencia en el país. De las novelas, la farándula y el escenario, al pueblo. Los artistas se sumaron a la propuesta socialista. Son los galanes de telenovelas, de los principales medios privados. Manuel Sosa representó al movimiento que decidió romper el silencio y cuestionar a la industria cultural que ha contribuido con la violencia en el país. Yo estoy en la calle, el público me quiere, tengo que dar un buen mensaje. No puedo dar un mensaje de odio entre artistas, entre venezolanos, no ya. Pero vamos entonces a trabajar seriamente, vamos a respetarnos. Vamos a plantear soluciones y que se hagan las soluciones, se ejecuten. Entre los pasillos del rebusque, el esfuerzo y las ganas. Lo valiente nadie se lo quita. Han protagonizado importantes rodajes que han cautivado al público. Ahora su talento lo ponen a disposición de la construcción de la patria. Ya hay que apartar un poco quizás la superficialidad del medio artístico, ¿verdad? En el caso de nosotros, yo amo mi profesión, mi carrera y todo lo que hago. Pero estamos haciendo historia. Entonces, si estamos haciendo historia, ¿por qué no sumarnos? Son animadores de renombre como Winston Vallenilla, del famoso programa Guerra de los Sexos. Los artistas se han ido sumando porque sienten que el pueblo lo que quiere es esto que estamos viviendo. Lo que quiere es socialismo, lo que quiere es revolución. Este capítulo de la historia lo comparten con colectivos de artistas de izquierda, como el grupo Vituaya. Luego ya de este lado, nosotros vemos, discutimos hacia dónde vamos, cómo vamos, qué es lo que vamos a hacer. Pero vengan, 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 que aquí estamos. Un debate de un país que inició en los colectivos de cultores de calle, conocidos como Redadas, que desde hace tiempo están combatiendo el tema de la inseguridad, con lenguaje y cultura popular, que llamaron Chávez el otro beta, que significa la otra causa. Combatir la delincuencia desde el socialismo se ha convertido en un gran desafío. Es dejar atrás los métodos de represión para dar paso a los derechos, creyendo en el rescate del ser humano. Quedó instalado el movimiento por la paz que combatirá desde lo cultural la inseguridad. Madeline García, Telesur, Aragua, Venezuela.